Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero mostrarles una comparación que hice con dos cámaras que han salido en el mercado, dos cámaras HD, una de ellas es la Ron Cam Black y otra es la Ron Cam Orange, las dos son línea 5, Ron Cam 5. Básicamente la diferencia entre la Black y la Orange es que la Orange, que es la más reciente, tiene modo de grabación de 2.7K y a 60fps con estabilizador de video que solamente funciona en 4K, mientras que la Black, el modo de 2.7K funciona a 50fps, el resto de los dos manejan también un modo de 4K. Obviamente lo que quise probar con estas dos cámaras fue el estabilizador de video automático que trae esta cámara, tiene su propio chip, mientras que la Black no. Las dos básicamente tienen el mismo precio, lo cual es bien curioso porque obviamente si bien las dos están en el mercado, pues esta de pronto debería ser un poquito más económica. Pero de todas maneras las dos cámaras son muy buenas, son bastante fuertes, se parece mucho a la GoPro Session 4 o 5 en su construcción, de todas maneras es bueno montarles un case de TPU. Entonces primero les voy a mostrar el primer video que hago la comparación del DVR con, en conjunto con el video de la cámara, donde se puede ver un poco las vibraciones que genera el drone. Aquí va. ¡Suscríbete al canal! Listo. Luego de verlo, como se fueron a dar cuenta, pues obviamente en algunos movimientos del drone se van a generar algo de PropWatch en la aceleración que tengo en ese quad, aunque no es que se genere mucho, pero siempre se nota. En el siguiente video vamos a ver los mismos movimientos con el mismo drone, simplemente cambié la cámara. Y también vamos a ver su comparación del DVR, aquí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! se nota por el estabilizador de video mucho menos vibración es decir que el estabilizador si funciona bien no necesariamente el video no es que quede completamente sin vibración se alcanza a notar en algunos momentos pero obviamente se nota mucho menos que con esta entonces pues es una muy buena elección el estabilizador de video funciona tema importante es que el video de esta de la Orange si el estabilizador se lo quieren usar solamente funciona en 4K no funciona en 2.7, el video que saque con este es 2.7 no quería hacer comparación de la parte de video porque el video lo pude colocar grabado en 4K las dos cámaras se me hace que la calidad es muy buena pero pues ahí ya tiene una comparación de efectivamente si tiene sentido comprar esta o comprar esta para mi básicamente da lo mismo salvo si quiero de pronto tener videos con el estabilizador pero tengan presente que al utilizar el estabilizador con el estabilizador hay que generar videos si o si en 4K lo que obviamente va a generar más peso hasta luego